Ay, Kailan, ¿qué estás haciendo? Bombones. ¿Ah? ¿Qué? Bombones. ¿Y qué son bombones? Bombones en la barbecue. Vaya. Miren, nuevo invento. Ya comimos. Nada más quedaron, miren, las sobras. Y los hipotes llenos. Entonces tienes que darle, Kailan, tienes que, espérate, ¿te quieres ir a más? Entonces, close it. Para que da hit. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Close it, close it. Y el, el, ¿cómo se llama? El calor se mantenga. Ahorita vamos a ver si sale el invento. Entonces, ¿qué vas a hacer? Las cookies le vas a poner como sándwich? Ya, mis cookies solo es una de las galletas y no se da muy silencio. Estos galletas son deliciosos. Estos galletas son deliciosos. Estos galletas son deliciosos. Hey, Aaron. Después haces un comercial de esos pero en... Mira Están flujos ahora. Mira. Perfecto Perfecto Oh, eso es increíble No hay nadie perfecto Ok ¿Qué van a hacer ahorita? Dóblalo ya Ahorita están haciendo ¿Cómo se llaman? ¿S'mores? No, cuando es s'mores es un ground cracker con chocolate y bumball Esto es una galleta Están galletas con Marshamellos Ok Dale ya porque ya están I said smorkies They're called smorkies Smorkies, ok Vamos Miren, miren Aprendan Aprendan a hacer inventos Sí Mira mi invento justo aquí Del otro lado Ajá Así Vamos a probarlos Delicioso Mmmmm Son bien buenos Son bien buenos Porque estas galletas Estas galletas también son de chocolate con Menta Menta Con hambre Y con unas grandes ganas de cocinar Puede ser de cualquier cosa Hicimos arroz Miren hicimos arroz también Y ese arroz es arroz con este Leche No, es arroz con fideos 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 Bueno Bueno Apágalo ya Uy pero Nada más hay tres Así que bueno Ahí tienen el nuevo video Prueben algo diferente Prueben algo diferente Nada más que necesitan una cocinita de estas Echa en Estados Unidos No en China Bueno Bye Bye Un saludo